Jaime Caravaca tiene la cara de un panda Por hacer chistes de niños a un papá antibujarras Ahora el gobierno apoya a Carapanda Cuando a David Suárez por lo mismo lo llevaron a la alabanca Ahora Jaime Caravaca tiene la cara de un panda Por hacer chistes de niños a un papá antibujarras Jaime borra todos sus tweets hasta la fecha Antes de que le caliente el otro ojo a la derecha Cientos de amenazos de muerte de nazis De buena mañana, sábado, más en Twitter Conmigo te vas a reír un montón Jaime, pues si eres gracioso te puedo buscar Curro, nos vamos a reír, que flipas ya verás Jeje, conmigo te vas a reír un montón Jaime, pues si eres gracioso te puedo buscar Curro, nos vamos a reír, que flipas ya verás Jeje, conmigo te vas a reír un montón Jaime, pues si eres gracioso te puedo buscar Curro, nos vamos a reír, que flipas ya verás Jeje, conmigo te vas a reír un montón Jaime, el día es hoy, sabes quién soy Hombre, le pega el crochet y le borra hasta el nombre Conmigo te vas a reír un montón Jaime, pues si eres gracioso te puedo buscar Curro, nos vamos a reír, que flipas ya verás Jeje, conmigo te vas a reír un montón Jaime, el día es hoy, sabes quién soy Hombre, le pega el crochet y le borra hasta el nombre Gracias por ver el video Gracias por ver el video